¡Suscríbete al canal! ¿Crees que habrá otra guerra? Hasta ahora, todavía hay algunos escondidos. Me sorprende lo que hubiera sucedido si Mabda no hubiera estado allí en el festival de Harvest. Si no hubiera estado en este festival, me hubiera sido capturado por el ejército. Quizás me hubiera transformado completamente. Creo que... me hace pensar que estoy feliz de estar viviendo aquí con tu. ¡Es hermoso! Gracias, Aaron. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Guau! ¡Qué hermosa hermosa! ¿Es esto para mí? ¡Es hermosa hermosa hermosa! ¡Esta hermosa 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 hermosa! ¡Es hermosa 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 la Virgen de Eliria! Como esto,¿porque no los dos países no se pueden hacer lo mismo? Espero que mis hermanos no se les da a la madre de la pobreza de mucho problema. No hagas algo estúpido en el lugar,¿vale? Vuelve aquí si es demasiado peligroso. ¿Sí,Aaron? Vamos a ver... Ir a las torres... Nos toca la guarida escarlata. Esta supongo que será de tipo fuego. He visto el símbolo rojo,así que supongo que será una mazmorra de fuego. Bueno,pues lo dicho,es una mazmorra de fuego. Parece un montón de calderas ahí y lava por todos lados. Menudo contraste comparándola con la anterior,la verdad. Bueno,en esta también tenemos dos cadenas. Parece ser uno de los dioses de Ayos. Lleva cadenas y el símbolo del fuego. De acuerdo. Pues nada,a ver,dos cadenas que tenemos que destruir para poder acceder al boss de esta torre. Vamos a ir por aquí a abrir... Un momento... Toma ya. Uy,cuidado. Toma ya. Ahí casi me da en un momento. A ver otra vez,venga. Voy a balancear aquí a los perros. Uno menos. Vale,he matado a los dos,perfecto. A ver,le... Ah,no,no,que no he matado a uno. Pero este sí,vale. Ahora ya sí. Bueno,no sé cómo me ha enganchado antes un golpe este. Pero bueno,carne de bestia,vale. Para Elena. A ver,mineral bomba. Bueno,esto es nuevo. Monedas pesadas. A ver. Monedas pesadas. El mineral bomba. Eso...no sé. Será un objeto... Sí,aquí lo tengo. El mineral bomba. Eh,no lo voy a usar por si acaso. De momento,como veis,tampoco he tenido demasiado dinero para poder reabastecerme de pociones. Dado que el anterior jefe fue bastante complicado. De hecho,me las hizo pasar bien putas,pero bueno. Y esa puerta roja que no podremos abrir todavía. Vale. Pues bueno,vamos a ir por otro sitio. A ver,tiene que haber otra puerta por algún lado. Vale,aquí hay. Está muy oscuro,no se puede ver con claridad. Atrapar enemigos. Dios,un momento,pero cuantos hay aquí. Ahora. Toma. Y otra vez,venga. Voy a... Quedarme aquí con lo que me de este. Este también. Ahí va,ahí me ha dado,ahí me ha dado. Mierda. No,no,suelta. Que desgraciados. Ahora. Vale. Creo que con eso ya... Solo me queda... Uno. Que sería el que he soltado,creo. Ese no lo he matado. Ah,sí? Pues mira,sí que lo he matado. A ver. Voy a coger esto. Carne de bestia. Bueno,a ver. Pólvora. Guarida escarlata antorchas. Las polillas que estaba investigando se han escapado. Polillas? Necesito que las encuentres. El fuego las atrae, así que es muy probable que estén cerca de las antorchas que hay en las cámaras y en los pasillos. En el primer sitio en el que debes mirar. Si las antorchas estuvieran apagadas, coge carbones al rojo del almacén y vuelva a prenderlas. Bien, parece fácil. Me temo que tengo una investigación muy importante entre manos y me viene muy mal ayudarle a cazar las polillas. Ah, bien. Bueno, pues nos tocará, supongo que a nosotros, investigar eso de las polillas. A ver aquí, diente de bestia, estupendo. Otro diente de bestia. La pena es que con estos dientes pierdo defensa. Eso sí, gano en ataque, pero yo creo que tener una buena defensa también es muy recomendable. Aquí veo a estos bichitos que ya nos encontramos en la torre anterior. O era en la segunda, ahora mismo no caigo. Solo sé que... ¿Aguantaban lo suyo? Un momento, ahora. La verdad es que esto de balancear a los enemigos es muy bueno. Es una estrategia muy buena. Un momento. Un momento, un momento, un momento. Dios, Dios, que desgraciados ahora. Vale, ya está. Vale, encima subo de nivel. He gastado una medicina para nada. Bueno, no pasa nada. Ya está. Otro enanito de estos fuera. Agua de ninfa. Vale, eso se lo regalaré a Elena después. Piezas de cobre, piezas de cobre. Más piezas, a ver. Una valla de triada. Eso lo usaré después. Y por fin, un elixir. Bueno. Ahora, a ver, aquí tengo piezas de cobre. Y creo que también he oído el gruñido de otra bestia de estas pequeñas. A ver, tiene que estar por aquí. Creo que... Eh, lo he oído, creo. Ahí, ahí está. Mire, ahí, un momento. Bueno, yo lo que quería era lanzarlo fuera como al anterior. A ver. No, a ver. Pero, ¿qué coño es esto, no? A ver, aquí, tíralo ahí. Bueno, a tu bola. No pasa nada. No pasa nada. Al final lo he matado, que es lo importante. Pero bueno, a ver. Vamos a ir por aquí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Al final lo he matado, que es lo importante. Pero bueno, a ver. Vamos a ir por aquí. No pasa nada. No pasa nada. Ya morirá en algún momento. En algún momento se cansará de recibir tantas hostias y morirá. ¡Apapá! Y por aquí, a ver, tenía un objeto... Vale, piezas de plata. Vale, planta uno. Esto supongo que es el carbón de antes y esto la polilla. A ver. A ver, esto es coño, ¿no? Pero... Un momento, que no he podido... Ahora... No, yo quería el otro ahí. Arrancamos... Pólvora. Bueno, creo que... Lo he mandado un poco lejos al bicho. Vale, guarida Escarlata Bestias, te doy la bienvenida al equipo. Tu misión consiste en realizar una investigación sobre estas bestias peculares de cuerpos rojos y maleables. Eso creo que no nos hemos encontrado este bicho todavía. Creo que no hay un... No hay un cuerpo que estábola, pero no va a ser un tema. No hay un cuerpo que estábola en el Royale, pero ya que... No hay un pecado que estábola en el Royale. No hay un hombre que estábola en el Royale. A ver, vamos a ver... No, 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 no... De acuerdo, pues ya hemos encendido esos dos faroles, ahora... Bueno, ahí veo la primera puerta con la cadena... Y esto es un lobo... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, que me encierran... ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Chupaos esta! ¡Venga! Un momento, otra vez, antes de que se levanten... ¡No! ¡Pero qué mierda ha sido eso! Estupendo, esto veo que me está saliendo bastante mal en esta zona... ¡Joder! ¡No me lo puedo creer! Esto es broma, ¿no? Ah, sí, es broma. Tiene que ser una broma. ¡A la pared! ¡Venga! ¡Toma! En un momento, a ver... Y otra vez... Así está medio aturdido, ¿vale? ¡Venga! Vale, se acabó. Recuperamos la cadena... Le quito... Carne a la bestia... Y ya está. Bueno, creo que voy a molestar aquí al pequeñín, un momento. ¡Toma ya! Esto, pobrecito. Ya está. No le hemos dejado... Menudo despertar ha tenido. Vale, a ver... Aquí... Piezas de cobre, piezas de cobre... Bien. Eh... Un momento... Esto... Nada. Piezas de cobre... Y bueno, a ver... Aquí entramos en esta puerta y... ¿Y esto? Pues la verdad es que... Eh... No sabría decir que... Vale, eso sí que es grande. Qué grande es el bicho. Dios madre, que los trajo. Ay, qué joderse. Un momento, un momento... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué demonios es eso! Aceite, cristal divino... Encima por lo que veo... Un momento... Aceite, cristal divino... ¡Pero qué demonios es eso! Aceite, cristal divino... ¡Pero qué demonios es lo mejor! Veamos! Llega, sabía que sienta un enemigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Este libro... ...debería tener... ...que... ...que necesita. ¡Aquí está! ¡Eso suena! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso es! ¡Aquí está! 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 ¡Porивет! ¡Bona! ¡Ok. ¡Se lacńsk se vacía que está fuera! ¡No se va a dar perdón sobre la pared! ¡Aquí está! Ya está, carne de bestia, elixir, momento, recogemos, recogemos y recogemos. Continuamos por aquí y esto examinar, a ver, la palanca está conectada con el engranaje gigante, moverla podría, pondría la cosa en marcha. Vale, vamos a tirar, supongo. No, 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 no me jodas, en serio, vale, maldita sea, no, no, es una broma, es una broma. Vale, 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 vale. Vale, hemos llegado, parece a la zona más caliente, por así decirlo, de la torre, o de esta zona, la guarida escarlata. ¡Si! ¡Estoy por todo, hijo! Si, las bolsas, ¿qué es lo que pasa cuando los oídos se encuentran con la puerta de la puerta de la puerta? ¡No es que hay que verlo! ¡No hay que desorden a la puerta de la puerta! ¡No hay que ir! ¡Esta suerte! ¡Lo he creído! ¡Hijo! ¡Esta suerte! ¡Kijama! ¡Sí, que creo que ha sido un muro de fuego! No sé si me puedo caer en la lava, pero... No tengo intención de... ¡Uy, Dios! Vale, de que... ¡Uy, una piedra fénix! Mira que bien... De...bueno, a ver... Lo que he estado diciendo es que no tengo ninguna intención de caerme... a la lava... A ver, ahora el problema es... ¿Y yo cómo? ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¿Es el problema? ¿Puedo? ¿No puedo? A ver... No sé, creo que no... A ver... No sé, creo que no... A ver... No tengo ni idea... A ver... A ver... A ver, es que... No puedo... A ver... No sé, no puedo... No puedo... No, es que... Tampoco puedo... Y por aquí... Un momento... A ver... Ah, sí, desde ahí puedo... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Puedo ir a la zona o a la zona o a la zona o a la zona? Vale, comprobado. Tocar el fuego es malo. Eso por si alguien tenía alguna duda. Pues nada, a ver... Esto, a ver, ¿debería poder activarlo? No, no puedo tampoco. Vale, pero desde aquí sí que podría. Sí, desde aquí, perfecto. Mejor alejarse un poco. Ahí. A ver, este de aquí también. Vale, con esto apagamos el fuego de la mitad, ¿vale? Voy a investigar estos cofres. Bueno, cofres, cajas, un poco de todo. Bomba parálisis. Piezas de cobre, piezas de cobre. Vale, lo de las piezas de cobre me da... Uy, momento, momento, momento. Esto ya sí que no. Vale, el tigre. Han transcurrido cinco días desde que se sellaron las puertas de la torre. Escribo estas letras con la esperanza de no ser la única persona abandonada aquí dentro. Lo de las piezas de cobre, ¿verdad? Bueno, es que ya no se que выглядит. Lo de las piezas de cobre, pero hay no Por eso que lo de las piezas de cobre nos encuentran en su plan, en su plan. Todavía no es una pieza que termina en su plan... Tras piezas de cobre, ¿verdad? De la parte superior, ¿esto es lo que va a pasar? Si, incluso he llegado tarde a esto, habéis visto, no me ha salido especialmente bien que se diga. Pues nada, habrá que repetir lo mismo de antes, un momento. Primero creo que me sale de esta cosita, ya sabéis. A ver, vamos a tirar de él, a ver, a por el fuego. Vale, lo he matado, ahí perfecto. Y ahora, a ver, esto igual que antes, y solo que esta vez voy a darme prisa en activar el segundo mecanismo. Así que, a ver, voy rápido por aquí, antes de que los otros bichitos vengan a vengar a su amigo. Vale, por favor, ¿no? Si no, se lo sale, que está aquí. Vale, pues, ¿y lo que está en el camino? Parece que es un hombre grande en el camino. Creo que hay algunas que están como quemadas. Vale, sí, estas son en las que cae lava. Bueno, ahí arriba... ¿Puedo subirme? Sí, sí que puedo subirme. Uy, mira, hay un cofre. Voy a coger el cofre primero, a ver... Aquí también hay un objeto, panacea. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No sé, no sé... ¿A dónde...? Vale, debería encontrar una manera de poder... Ah, sí, ahí, vale. Pegado a la pared, venga. Vamos por aquí. Con cuidado. También debería haber una especie de escalera para evitarme todo esto... Hostia. Mejor voy por el otro lado. No sé, ya encontraré alguna manera de llegar a ese cofre. Si no es en este vídeo, en el siguiente. Pero bueno, lo primero ahora es destruir la cadena. Y aquí, a ver... ¿Esto qué activa? Vale, de esta manera apagamos el fuego... ...de antes definitivamente. Vale, esto me ahorra bastante trabajo. La guarida escarlata. ...Es que no se puede hacer que no se acabe 역alos... ...No se puede hacer que no se acabe. A ver, no se acabe. ¿No? ¿No se acabe? ...Es que no se acabe. Así que este juego final tiene la costumbre de... ...envolverse en llamas para evitar que le hagan daño. Bueno, lo único que tendremos que hacer entonces sería quitarle el fuego, ¿no? Aunque, no sé, ya veremos en el combate No sé, habrá alguna zona de agua o quizá con la cadena misma, no sé Pero bueno, según esto que hemos leído, le tenemos que quitar el poder de fuego Vale, aquí está, planta 3, la segunda cadena, se acabó Vaya, otro golpe, piedra de vigor Y mierda, ahora Bueno, pues con esto ya deberíamos poder acceder a la zona del jefe final No ha sido tan complicada esta torre, de hecho, ha sido bastante simplona Eso sí, todavía tengo que encontrar la puerta del jefe Y eso, si me pasa como en el vídeo anterior, pues que tendré un pequeño problemita, la verdad Sí, la verdad es que lo del vídeo anterior, bueno, lo de la torre anterior fue un poco coña En la misma zona en donde debía buscar, tenía justo el sitio donde debía encargarme del jefe Bueno, a ver, aquí, por lo que veo, esto no es así Veo esa misma zona en el sitio anterior Y no sé si debería tirar, mierda Aeron, tío, quédate quieto Ahora No sé si debería dejarme caer a esta zona Y de ahí debería poder hacer algo Para poder coger el cofre No sé, no tengo ni idea Aunque quizá lo pruebe A ver, voy a Soltarme Vale, sí, me engancho Y como veis, no pasa nada Vale, tendría que volver a Engancharme y de ahí otra vez Vale, esto Bueno, en algún momento Encontraré la manera de Conseguir ese cofre Ahora lo que sé es que tendría que engancharme Al sitio, al soporte este que hemos visto antes A ese de ahí al fondo Y uno que tendría que estar aquí arriba Y bueno, yo voy a dejar aquí el vídeo Ya en el siguiente terminaré esta torre No sé, voy a echar un vistazo A ver a dónde Vale, hay otra zona Así que Uy No quiero enfrentarme a ese bichito Demasiado, sí Pues nada Voy a dejar aquí el vídeo Y ya en el siguiente seguramente termine la torre Así que hasta la próxima Adiós 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 Adiós